¿Qué onda tanqueros? Aquí Circo en un nuevo video. Chicos, en esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles una nueva mecánica dentro de World of Tanks. Sí chicos, vamos a presentarles un tanque versátil, el Type 63, que es único, único dentro de World of Tanks. Se llegó el día en el cual Wargaming implementa las mecánicas de autoenfriado o de calentamiento del arma. En un video pasado, si ustedes lo van a buscar por acá, hable de todas las mecánicas de esos tanques. Y Wargaming, el primer tanque que prototipo va a meter dentro del juego, es este tanque Premium Tier VIII japonés pesado, el Type 63, que va a ser de una manera versátil. Así que, en los primeros 10 minutos de este video vamos a estar hablando de todas las características que ustedes deben de saber del cañón de este tanque y de cómo pudiesen equiparlo con un equipamiento que les ayude para el enfriamiento del arma. Porque, si ustedes disparan sin haber enfriado el arma, va a tener una dispersión y si ustedes disparan con un arma fría, va a tener una dispersión menor. Así que quédense, acompáñenme a ver a este bonito tanque. Obviamente vamos a tratar de compararlo con algún tanque muy parecido al daño por minuto de él, pero no existe nada en el juego que se le compare por el momento. Así que, vean, este es el Type 63, un tanque muy versátil que va a llegar en las cajas de Navidad. Obviamente, este tanque está sujeto a cambios y tengo que aclarar y decir que estos datos están previos al bufeo o nerfeo cuando ya esté oficial dentro del juego. Yo lo voy a probar acá, pero todos los datos en los cuales yo voy a comparar este día están sujetos a cambio que Wargaming va a tirar un artículo en el cual va a explicar acerca de las mecánicas de este juego y nos va a decir cómo va a entrar al juego. Así que si ustedes están viendo este video este día, es probablemente todavía no hayan aparecido en las cajitas, pero Wargaming tuvo la gentileza de prestarnos este tanque y de sacarlo y de mostrarlo a ustedes tal cual estaba previo al bufeo o al nerfeo. Así que aclarando todo eso, vean, tiene un bonito diseño, sí, tiene un diseño muy futurista como lo que tuvimos que ver en Mirny. Obviamente, el camuflaje que están viendo ahorita es un camuflaje 2D que le he puesto al tanque japonés. Este tanque es un tanque pesado, obviamente va a tener cuatro tripulantes. Pero antes de hablar de los tripulantes, quiero decirles que hay algo que me asombra. O sea, el diseño de este tanque, obviamente, si se fijan, la gran cabezota tipo martillo que tiene del tanque me ha dejado admirado. Me imagino que esta cabezota va a ser flexible, ya les voy a estar comparando más o menos teóricamente a dónde vamos a poder penetrar este tanque, cuánto calibre tiene, el milimetraje que tiene, si va a poder hacer hulldown, no va a poder hacer hulldown. Todas esas características ya vienen. Así que volviendo a la tripulación, chicos, me costó bastante y aquí es donde no me gusta que Wargaming incluya una nueva mecánica con tripulantes mezclados. ¿Por qué? Ok, obviamente tenemos cuatro tripulantes. Pero si yo me pongo a hablar de mi comandante, mi comandante va a ser el cargador. ¿Sí? ¿Y qué tiene de malo que sea mi cargador? Que voy a tener que entrenarle a este tanque lo que es intuición o almacenamiento seguro para que no me dañen. ¿Ok? Y Wargaming sigue con la lógica de que el radiooperador tiene que estar aparte. Entonces el radiooperador tiene muy pocas funciones y pues la principal de conciencia situacional obviamente se la vamos a poner en el segundo slot. De ahí los otros no los veo mal. Está el conductor y está el armero, obviamente. Pero el cargador lo anda llevando el comandante Shojichi Yoshimura. Así que chicos, ojito con eso. Siempre van a tener que entrenar una tripulación. No le pueden pasar una tripulación de otro tanque. Porque obviamente si ustedes quieren jugar la tripulación del Type 5, pues vean cuál es la diferencia con respecto al japonés. Que tiene seis tripulantes y este solo tiene cuatro tripulantes. Es decir que no les va a servir más que para cuatro tripulantes. Así que desde ya les digo, incluyan una tripulación desde cero para este tanque. Porque obviamente va a venir con una tripulación al 100% entrenada. Si no me equivoco probablemente me esté equivocando. Así que llevémoslo ahora al papel, ¿verdad? ¿En qué cambia este tanque? ¿O qué cosas nuevas trae este tanque en papel? Pues bueno. Daño por minuto no lo conoce este tanque. Ok. El daño por minuto no lo conoce. Tiene muy bajo el daño por minuto. 1700 y por eso es que lo voy a comparar con el bisonte que es otro tanque que tiene muy poco daño por minuto. El equipamiento que ahorita le estoy poniendo yo a este tanque es de tal forma en que me ayude tanto a la dispersión como al enfriamiento del arma. Déjenme ver qué característica sale en esta parte de aquí lo del enfriamiento del arma. Fíjense bien, el enfriamiento, el retardo de enfriamiento en segundos son 13.56 para que tu arma vuelva a estar fría. Este dato de dispersión de acá es de .26 si tu arma está completamente fría. ¿Es muy buena dispersión para un tanque? Sí. Pero tiene que estar el cañón frío. Una vez el cañón ya no está frío, o sea, está completamente caliente, esa mecánica la podemos ver acá, el tanque va a tener una dispersión de 0.33 o 0.34, por ahí va a tener la dispersión el tanque stock. ¿Cómo le puedo ayudar yo con eso? Pues ahí voy. Le puedo ayudar yo con ventilación, sí, fíjense bien, la ventilación me le va a ayudar un poquito a enfriar, bueno, no a enfriarlo sino que a mejorar la dispersión y la barra para que tenga un mejor daño por minuto este tanque. De ahí, con el apuntamiento mejorado aseguro mejor dispersión que aquí .26 para ser un tanque pesado. Déjenme decirles que también puede haber otra configuración, pero por el momento, asumiendo que mi cañón va a estar caliente y teniendo .34 dispersión por ser un tanque pesado, trato de reducírsela yo a lo más mínimo que sería .31 para que sea una dispersión muy decente. Luego, ¿con qué más le ayudo a este tanque? Pues le puedo agregar yo para llevarlo .24 o nigre que es la comida de ellos y obviamente pues tener entrenada toda la tripulación para bajarle la dispersión al tanque ya sea en movimiento o cuando la torreta se mueva. ¿Va a ser rápido este tanque? Relativamente no. O sea, si es blandito, obviamente tiene 80 milímetros de espesor en su chasis delantero, lateralmente 55. Eso no es armadura, es decir que el tanque va a ser un poquito rápido de 40 kilómetros por hora y velocidad de reversa no me gusta. Tiene 15, me hubiera gustado 18, pero como les digo, tengo que probarlo para ver si le cambio la configuración a aumentarle 4 hacia adelante y 2 o 3 hacia atrás, ¿verdad? Para poder llegar un poquito más de reversa. La potencia del motor no es muy decente, si se fijan. Es una potencia de 16 puntos. Más o menos le va a ayudar en algunas situaciones, pero vamos a la torreta. La torreta va a ser impenetrable. No. 175 milímetros de penetración frontal y 120 lateral. 1.400 puntos de vida va a tener este tanque y la visión sí me gusta. ¿Significa que este tanque va a ser un tanque sniper? No, por el tipo de bala. Este tanque va a tener tres tipos de bala, que es lo que voy a hablar a continuación. Los tres tipos de bala que va a tener el tanque va a ser AP, que es una bala lenta, pero en este caso sobrepasa los 1000 metros por segundo. 1150 para ser específicos va a tener una relativamente buena velocidad para hacer una bala AP. 230 milímetros para tanques 8 no te va a servir mucho, ni para 9 ni para 10. Entonces, quizás para tanques 6 o 7 y algunos tanques muy débiles, tiro 8. Luego, para mejorar eso, pues Wargaming le agregó un antitanque, o sea, una hit de 290. No va a ser tan admirable la bala hit de este tanque. Creo que lo más admirable del tanque va a ser el manejo del cañón. Y lo vamos a ver cuando estemos en el campo de batalla. Siempre 320 milímetros, o perdón, 290 milímetros de penetración con 320 de daño. Y la bala alfa, pues 400 de daño, pues obviamente se la metes a un escorpión y listo. Acuérdense de ponerle su nigre, así que ya les recomiendo. De ventilación como primer accesorio, luego barra, apuntamiento mejorado y la directiva de lo que es ventilación. Pero bueno, ¿a qué se compara este tanque actualmente? Pues yo lo voy a comparar a este tanque con el bisonte porque relativamente tienen cerca del daño por minuto. 1.794 y 1.800. ¿Qué pasa? Que no los puedo comprar directamente en el juego porque el bisonte es un autocargador, ¿verdad? O autorrecargador, ¿sí? Así que el bisonte entra en la característica de que tiene diferentes tiempos de recarga, pero su daño por minuto se parece bastante. El Type 63 es monotiro, ¿ok? Monotiro que obviamente 6.86. De rondas por minuto lo hace feo porque tiene muy poco daño. Pero repito, las mejoras de campo van a venir más adelante cuando yo lo sepa utilizar este tanque. Ahorita solo son mis primeros comentarios de él. Así que con respecto a daño por minuto se parece muchísimo a él. Ahora bien, vamos a ver el modelo del tanque, ¿sí? Si ustedes vienen acá al live del tanque, lo vamos a poner en el modelo 3D. Pues el tanque es fácilmente penetrable, es lo que les decía. No tiene nada de armadura. Pero si ustedes lo logran angular con su depresión de cañón, que no he hablado de ella, pero es muy bonita la depresión de cañón. Fíjense bien, 14 grados de depresión de cañón trae el tanque y 9 de elevación. Es decir que elevar el cañón, la depresión, vean, en la colita, pues voy a tener aquí alrededor de 10. Me imagino que va a tener una mecánica como la hidrosuspensión, porque si se fijan el tanque se angula. Y si lo paso hacia adelante, vean, el tanque se vuelve raro en sus laterales. Que en los laterales va a tener alrededor de 8 grados de depresión de cañón en cada uno de sus lados. Pero cuando yo paso a este tanque hacia adelante, vean como la colita se le levanta. Entiendo yo que va a tener la hidrosuspensión, que va a tener otro tanque, que hace poco les mencioné aquí en una review. Porque, vean, la depresión de cañón va a depender, va a tener 8 grados de depresión de cañón, más 4 grados, bueno, 4 o más grados, ¿verdad? Porque en las estadísticas aquí dice que va a tener 14 grados, ¿verdad? El máximo grado de depresión de cañón del tanque. Pero por defecto trae 8, según lo que estamos viendo aquí en San Gigi. Fíjense bien, aquí dice que llega a 10 en la cola. Pero si nos vamos acá, tenemos alrededor de 12, ¿ok? Pero si nos movemos hacia arriba, la elevación va siendo más pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde va a sacar los 14 grados este tanque? Pues tenemos que verlo en el campo de batalla, cuando lo estemos jugando, a ver cómo consigue él estos 14 grados de depresión de cañón. Y utilizándolo, obviamente va a ser impenetrable, miren. Impenetrable, obviamente solo lo van a poder golpear acá. En la parte de arriba, cuando esté haciendo depresión de cañón, si lo logran ver, la armadura de la torreta aumenta. Yo creo que con el que angule la torreta, fíjense bien. Vean cómo se ve acá. Sí, vean cómo se mueve la cola. Y una vez él vaya consiguiendo eso, pues va a ir logrando hacer lo de la depresión de cañón que decíamos, ¿verdad? Así que, para las arterías va a ser fácil pegarle, ¿verdad? Si estás arriba de él, va a ser muy fácil pegarle. Pero una vez esté haciendo hold down esta cosa, chicos. Una vez esté haciendo hold down el carro. Se ve impenetrable, wow. Pero bueno, dejemos de hablar de cosas teóricas. Vámonos al garage. Obviamente aquí no hay recorte de nada. Vamos a tratar de ir a probarlo. Así que, chicos, estos primeros 10 minutos han sido de review. Si ustedes se han querido saltar esta parte, pues bienvenidos. Esta va a ser nuestra primera batalla con una nueva mecánica. Que créanme que cuando yo lo estaba estudiando el tanque, porque obviamente antes de hacer el review me pongo a leer qué trae la depresión del cañón, la dispersión, qué tipo de balas trae. Todo lo que me pongo a estudiar, pues lo que más me admiró es el manejo del cañón. Y lo quiero probar. Porque si es una nueva mecánica, Wargaming también va a tener que mejorar la interfaz de cómo se ve tu cañón cuando está caliente o cuando está frío. ¿Será que lo vamos a poder ver? No lo sé. No lo sé. Va a tener un mecanismo en el cual se te va a ver el cañón rojo aquí abajo o no se te va a ver. Vamos a descubrirlo, chicos. Obviamente, les repito nuevamente. Estos datos que les he dado anteriormente están sujetos a cambio. Nada es que no se pueda tocar antes de que ustedes ya lo tengan. Por si ustedes vinieron al review después de que el tanque haya salido en el live server, probablemente el tanque ya cambió de sus características, ¿verdad? O mejoró o emperó, ¿verdad? Dependiendo de cómo es lo que... Ok, con movilidad no lo veo mal, ¿sí? Típico la gente se pone a preguntar en el chat qué es esta cosa, cómo se ve y obviamente se quedan admirando el tanque, ¿verdad? Pero bueno. Se ve bonito, dice un BZ-176. Ok. Pero es por el... Es por el... ¿Cómo se llama? El camuflaje que yo le he puesto, ¿ok? Veamos. Allá viene un BZ-176. ¿Será que le logro pegar? Ok. ¿Cómo sé cuándo tengo el arma fría? Ok. ¿Cómo sé cuándo mi arma está fría? Ok, vean. Vamos a ver. Fíjense bien la dispersión. Ah, ok. Tengo una mira, ¿sí? Ok. Ok, vean cómo se enfría. Ok. Ah, tengo dos retículas. Ok, 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 ok. Vean, vean dos retículas, ¿sí? Ahorita estoy en la del centro porque mi cañón no está caliente, ¿sí? Y tengo esta otra que cuando el cañón ya esté caliente. Interesante. Ok. Ahorita no hemos calentado nada. No te creo, vean dos retículas. Ok. Paciencia. Aquí viene el alpine. Me voy a retroceder un poquito. No quiero cruzar el alpine no quiero que me pegue, así que me voy a retroceder un poquito. Acuérdense que no tengo armadura. Ok. Es muy blandito este tanque, les sabré decir, chicos. A este tanque creo que le debería cargar balajit, ¿verdad? Ok. Ah, es que no tengo el motor. Ok, bien. Quiero ver si me voy de aquí. Ok, el alpine tiger falló. GG, chicos. No pude salir de ahí. Interesante. Interesante, ok. Interesante la mecánica del tanque. Es muy, muy blandito. No pude hacer hold down. Por el momento no pude hacer hold down. Vamos a ver que esta partida, cómo avanza. Pero. Mis primeras impresiones. Ok. Cuerpo a cuerpo es muy, muy, muy fácil de penetrar esta cosa. Pero no pude llegar a una posición para hacer hold down. Quizás me debería de haber puesto por acá. No lo supe hacer bien. Pero es lo que debería de haber hecho. Este 32 va a morir. Ok, esta partida es solo de un lado, chicos. Equipo no tuve. Así que. Bueno. Les había dicho que no iba a pausar nada. Pero bueno. Dejémoslo. A ver qué sucede. Veamos aquí nuestro equipo. Fly panther. Y tuvo suerte que no lo amorraqueáramos, chicos. Tuvo suerte de que no muriera de amorraque. Sniper. KPZ. Panther corriendo lo loco. 369. Full agresivo. Ok. Ok. Es que me causa ganas de pausar el video, chicos. Y mostrarles afuera. Uy, qué buena precisión del T69. Dos tiros. Y en movimiento. Me gustó eso, papá. El T69 no lo recuerdo así de preciso. ¿Has jugado mucho con tu tanque, T69? No, no mucho, por lo que veo en las estadísticas. Un Zenlag de Sniper. Ok. El Zenlag, ustedes saben que es un tanque feíto. Que está por estar en la línea, ¿verdad? De los tanques premium. Yo creo que este tanque lo debería regalar Wargaming. Así como diciendo. Vaya, miren. El tanque feíto. No me duele que ustedes no lo compren. Pero bueno. Vamos a tener un Zenlag Sniper. Y el KPZ de Sniper. Ah, y el LLT ya le vino enfrente. El LLT le va a pegar uno. Buen duelo que tiene el LLT con el KPZ, ¿verdad? ¿Quién lo va a ganar? Yo creo que lo va a ganar el LLT. Uh, mira lo que le viene en la cara. Míralo, 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 míralo. Mira, se equivocó la ISO. Se equivocó la ISO, pero el azul le pegó. Y el LLT lo va a buscar. En el LLT le gana el duelo. ¿Por qué lo vas a querer ramear? No está cargado el LLT. Le falla. Y se ramea el solo 8 puntos de vida. El LLT sigue recargando y el BZ le apunta. ¿Y qué va a pasar? ¿El BZ se lo va a llevar? ¡Ay, Dios! Ese BZ, tabú. ¿Y BZ? Ay, el Z tuvo que llegar. No, hombre. Ok. El Zenlap va a acarrear esta partida, chicos. Colobanos. Se va a llevar Colobanos. Uno versus catorce. No, mentira. Uno versus trece. Ok, chicos. Mis primeras impresiones con el tanque. No lo jueguen cuerpo a cuerpo. Eh, para el momento de mi primera impresión, cuerpo a cuerpo, lástima, no pude salir aquí. Sí, sé que morí por querer meter un tiro y bien pude haber hecho, venido a hacer hold down acá, pero prefería que vieran que no es tan preciso después de todo, ¿verdad? Hay algo que no entiendo. ¿Cuándo es que se calienta el arma, sí? Fíjense bien. Vamos a leer acá en el juego. Fíjense bien. Aquí dice la mecánica. Podría quitarte cosa, anuncio. Por favor. Ok, dice. Muestra cuánto tiempo después de un tiro toma para que el arma se enfríe demasiado para tener buena precisión. Para mejorar su precisión. O sea, de... Ah, ok. Es decir que el arma te queda caliente. Fíjense bien. Si ustedes disparan, este tanque dispara a cada 8 segundos. 9 segundos, pongámosle. Y después de 9 segundos, el arma sigue estando caliente. Pero yo tengo que esperar 12 segundos para que el arma esté fría. Es decir, 4 segundos más de cuando he cargado. O 3. 3 puntos, para ser exacto, sería... 3.2. 3.2 segundos tengo que esperar yo. Después de que el arma ha cargado para tener el arma completamente fría. Es decir, a cada 8 segundos el arma está caliente siempre. No tiene precisión. Mi precisión anda entre 0.23 a 0.32. Pero si yo dejo... Probémosla al inicio. ¿Cuál es la precisión que tiene el arma al inicio, verdad? Probémosla. ¿Cuál es la precisión que el arma tiene al inicio? Y luego de eso, pues, nosotros vemos cómo anda el tanque dentro del campo de batalla, verdad? Para todos aquellos que se estén preguntando, ¿cómo consigo este tanque? Este tanque viene en las cajitas de Navidad 2024, que se le llama Holidays Ops 24, ¿sí? Acuérdense que Wargaming, Operaciones Festivas 23-24, las llama del año 23. Pero las del 24, aunque este año sea el 23, estamos en Operaciones Festivas 24, ¿ok? Para hacerles claro. Es decir, después de 8.75 segundos, chicos... Yo tengo el arma fría porque no he disparado, ¿ok? No hay artillería, así que voy a ir por allá. Ok, vean. Ahorita, fíjense bien mi dispersión. Está fría, ¿sí? Yo tengo el punto 23 de dispersión. Y de ahí tiene el otro círculo... Que si yo disparo, ahorita... Bueno, hagamos la prueba, ¿verdad? Que estamos haciendo la prueba. Vean. Vamos a ver. Ahorita tengo el círculo caliente, ¿sí? El de .32. Fíjense. Y a medida se va enfriando, se tiene que ir cerrando, ¿verdad? Ve, ahí está. Ahí está. Ya lo vieron. Espero que lo hayan visto, ¿verdad? Lo voy a hacer de nuevo, ¿sí? Vamos a disparar con el del centro. Y fíjense bien cómo está la dispersión de grande, ¿sí? Esta es chibola, ¿ven? Una vez se enfría, va disminuyendo el círculo. Lástima que el lidiano nos chocó y no pudimos ver eso, ¿verdad? Viendo. Venga, hasta un lidiano me puede pegar. Ojito con eso. Pero ahora viene la depresión de cañón, ¿sí? Ok. Bien, vengo un tanque nuevo y no le pego. Estoy muerto, chicos. Ya vieron que me es fácil penetrarme, ¿verdad? Voy a morir. Ok, vengo un tanque nuevo y se me tiran todos encima. Así que hoy sí voy a hacer una pausa, chicos, porque... Wow. ¿Y dónde está mi equipo? Ok, espérense. Que mi tanque 69 está ahí atrás. Ok. Wow. Bueno, no pasa nada. Hoy sí voy a hacer un corte porque... Bueno, al menos en esta partida vimos cómo sirve lo del calentamiento y todo eso, ¿verdad? Vamos a hacer tres partidas más, o sea, dos más. Y bueno, chicos, aquí estamos de vuelta. Sí que costó esa partida, de verdad. Fue muy graciosa esa partida, pero bueno, terminamos perdiendo como era obvio. Así que, al menos ya entendimos un poquito la mecánica. Este tanque, por algo veo que le llaman versátil. Estar al frente solo si puedes hacer cooldown y no estés solo, porque como no tiene daño por minuto, no vas a poderte defender de algún otro ataque. Si se fijaron, llegó un tanque y a él solo me comió. O sea, no pude hacer nada. O sea, un tiro de otro. Con tres tiros llevas para el garage. Así que considero este tanque que si no están con alguien más para hacer cooldown... Están fritos. Están completamente fritos, ¿verdad? Ok, vamos a ver si este 28 va para allá. Vamos a ver dónde nos puso. Vamos a ir a... Solo con el defender. No, gracias. Voy a tratar de ir aquí, chicos. No, gracias. No quiero ir de ese lado, ya vi. Ya vi. Vamos a ver aquí. Vamos a jugar de soporte, chicos. Vamos a jugar de soporte. Al menos ya vi cómo funciona el arma. Creo que tengo que adaptármelo. Tengo que adaptarme a él. Hay un tanque pegando de aquel lado. 1.23 está bien, chicos. 1.23 está bien. Ok, ven. Allí no le logré pegar, ¿sí? Porque tengo caliente el arma todavía, ¿sí? Es que también la velocidad te la va. Ok. Voy a dejar que el zoom mate aliviano. ¿Será que puedo subir así como lo hizo el ILC? No creo, ¿verdad? Espérame, vamos a ver. Es que eso de tener la dispersión mala. Ok, el T-28 va a recibir el otro tiro. Genial. Ahora va el burrasque. No tengo daño por minuto, chicos. Eso es lo admirable de este tanque. No tiene daño por minuto, ¿sí? Ufa. Me pegó una ISO. Ok. Esa ISO tiene que estar ahí. Ok, tengo que tener cuidado. Ok. Muchísimo cuidado. Necesitamos matar al burrasque de aquí arriba y que no me pegue. La ISO nuevamente. Ahí está, la ISO escondida, ¿eh? Ufa. Espera que el Pershing pelea con este. Ok. El Pershing las tiene que ganar ahí. El ILC ya no está acá. ¿Dónde me puedo parar? Espero que el Pershing gan... Ok. El Pershing ganó. Genial. Vamos a ver acá. Quiero bajarme. Hay una manera de bajarse, sí, ¿verdad? Ok. Me voy a ir en medio. Ellos no creo que intenten. ¿Será que puedo subir acá? Me parece raro este tanque, de verdad. Para serles sinceros. Me parece raro. Este, la escoda retrocedió. ¿Qué les dije? O sea, fue buena idea en irme por acá. Sí, eso sí fue buena idea. Porque del otro lado... No había nada. Ok. Al Ferdinand y al Lowek, obviamente con... Con Hit, ¿verdad? No me quería atrever a subir acá. Por el hecho... El T-28 le fue a dar... Le fue a dar toda la vuelta. Le voy a decir que se vaya por acá, ¿verdad? Igual que yo. Le fue a dar toda la vuelta al mapa. Nuestro ILC acaba de morir. Y esto hoy tienen arteria. Nosotros también. Pero el problema es... Tenemos un T-69 AFK. Ok. Ok. Aquí es donde se va a poner interesante. Porque la arteria de ellos está de este lado. Ajá. Y él sí tiene que matar a su artillería con nuestra artillería. Pero que... Uff. Ajá. Yo estoy en tiro de cualquiera de estos tanques. Y el escuadro... Ok. Vamos a esperar algo. Ok. El Logue va aquí atrás. El Ferdinand también tiene que ir aquí atrás. Ok. Ven. El T-28 viene. Así que lo voy a esperar acá. Ajá. Vamos a ir acá. Porque ellos ya se entretuvieron ahí, ¿verdad? Ok. 7 segundos. Este 28 no te quiero molestar. Ay, Dios. Tata. No es mala la dispersión, chicos. Cuando está fría. Punto 33 cuando estás a esta distancia, ¿verdad? ¿Qué no me gusta de este tanque? Que no tiene daño por minuto. No te puedes defender de nada. Nada, nada. O sea, sí, a ley, tenés que depender de tu equipo a que tu arma cargue, ¿sí? Porque como no tenés alfa, lo único que tenés es precisión. ¿Qué tan importante es la precisión para algunos, chicos? En este caso, el cañón, o sea, como les digo, es preciso. Pero vieron, cuando le estuve intentando pegar al liviano y le disparaba justo en los 8 segundos, tenía la dispersión de un tanque pesado. Pero... Interesante la mecánica de este tanque. No lo he podido probar haciendo hold down porque no se me ha dado el mapa o la posición para hacerlo. A liviano le fui errando en la partida anterior, en la cual ustedes vieron cómo funciona la mecánica. Pero bueno, acuérdense que es una nueva mecánica. Obviamente a todos nos va a costar al inicio. Hasta a los más superdotados del juego les va a costar adaptarse. Y a una vez se adapten, ya vamos a ver por dónde anda el funcionamiento de esta cosa, ¿verdad? Obviamente esta cosa no la voy a llevar aquí en Cifre Life a la ciudad. Voy a intentar ir en medio y hay artillería. No hay artillería. No me gusta la depresión... Perdón, este... La penetración del cañón. Me parece muy mala la penetración. La movilidad, pues, para ser un tanque muy blandito, yo esperaba que fuera un poquito más rápido, ¿sí? Solo por el simple hecho de ser blandito, esperaría que este tanque fuera más rápido. Le haría esos cambios yo, ¿verdad? Al cañón tal vez le pondría alguna cosa en la cual te identifique que está caliente. No solo eso con la retícula, porque me parece muy pobre. Me gustaría un indicador de sonido, así como cuando te carga un autorrecargador pesado. Una indicación de sonido, ¿sí? No sé si es mucho pedir. Vaya, vayan acá. ¿Sí? Aquí. ¿Vieron cómo se cambia la dispersión? Me gustaría que fuera un sonidito ahí que te dejara clean. O... No sé qué sonido. O el arma se te viera roja, no sé. Mientras se está enfriando, ¿verdad? Uf, qué pepinazo la acaban de meter. El T se lo va a matar. Genial. Algo me detectó interesante. Un provecho, ok. Ok, genial. Tengo que tener cuidado acá. No tiene maniobrabilidad tampoco esta cosa, fíjense. Vamos a ver acá, chicos. Ven, ven. El apuntamiento me parece muy desagradable del tanque también. Ok, el S1 no me detectó. Hay un Yudes por aquí, ¿verdad? Bien. El apuntamiento no me gusta. O sea, los snapshots que puedo hacer, sí. Pero... El... O sea... ¿Será que lo probamos con otro, chicos? Sí, creo que me voy a ir por el apuntamiento mejorado, chicos. Ok. Creo que por ahí es el camino. Ahí es. Vean. Sí. El apuntamiento creo que se lo voy a poner, chicos. Sí, sí, sí. Por ahí me voy a ir. Si no me equivoco, por ahí me voy a ir. Por ahí nos vamos a ir. ¿Qué otro tanque hay aquí? ¿Hay un TBP-100? Ok, ahí está. Fertil lo van a matar por allá. Aquí tengo que acercarme para el Yudes. Es que vean, no tiene movilidad ni para llegar a una zona importante. Sí, vamos a jugarle una partida más ahorita que ya pude jugarlo. En la cual pueda tener la oportunidad de... En vez de la dispersión, que no está mal la dispersión. A ver si le ayuda con el apuntamiento mejor. O sea, con el otro tipo de apuntamiento, ¿verdad? El típico que usábamos antes. No el de la dispersión, sino que en el de la sierra y la retícula. Bien, es que no tengo daño por minuto, chicos. No tengo daño por minuto en esta cosa. Para nada tengo daño por minuto. O sea, obviamente eso no lo voy a poder mejorar. El daño por minuto del tanque. Pero bueno, sé que ya se está volviendo largo el video. Pero acuérdense que este video riveó comentarios experimentando con el tanque. Mis primeras sensaciones y hablando de qué es lo que voy sintiendo y cómo va evolucionando el tanque. Hay algo que sí ya noté. Necesito que sea un poquito más rápido. Y este se lo voy a quitar y le voy a poner este. Ok. Me va a bajar a 1.59. Y la barra obviamente no se la puedo quitar. Y este que me ayuda al enfriamiento. Ok. Veámoslo así. Última partida, chicos. Y después les doy mis primeras impresiones del tanque. Admirable. De verdad me he quedado admirado. Una nueva línea con esta mecánica. Por ser pesado, Wargaming quiere no romper las cosas. Ok. Lo entiendo. Si ustedes ya vieron mi review del Tiger Mouse. El Tiger Mouse está bonito. Está bonito. Vayan a verlo en la esquina superior de aquí arriba. Ahí les he dejado el videíto del Tiger Mouse. Está bonito. Pero como nueva línea y este ser un tanque premium, Wargaming está haciendo nuevamente en el 2023 las cosas mal. Te tengo que criticar. Si es tan blandito debería ser un poquito más rápido. ¿Sí? A eso voy. Agregarle unos 5 o 10 kilómetros por hora. O 5. Sí. 5 kilómetros por hora más. Puede ser. Es que vean. No tengo la velocidad ni para ir a contestar acá a esta zona de acá. Vamos a intentarlo, ¿sí? Voy a ir a intentarlo. Con el VZ yo sé que llego a aquella zona. Aquí no llego. 40 kilómetros si algún mediano se me adelanta. Estoy frito. La ventaja es que el Defender y el otro son lentos, ¿verdad? Pero creo que... Es que no llego. No llego, chicos. No creo que llegue. Bueno, lo voy a intentar. Y si no, pausamos y vemos otro. Vamos a ver si llego. Soy muy lento. Ok. Genial. Genial. Espero que no se crucen. Ok. Genial. Ok. Necesito hit aquí. Pero no tengo daño por minuto, ¿sí? Ok. Puedo rebotar eso. Genial. 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 Voy a cambiar a hit, chicos. Ok. Vean. En teoría, miren, aquí es donde voy a ver la depresión de cañón y voy a poder probar esta cosa. Sí, miren. Aquí es donde voy a ser yo. Ok. Saber ser, ¿sí? Me dañaron el cañón. No pasa nada. Sí. Ok. Lo voy a reparar. Ok. Aquí es donde ya estoy. Aquí es donde estoy yo, chicos. Vean. Sí. Sí. Ok. A pesar de que no tengo daño por minuto, creo que esta partida va a ser la genial, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si el 700... No quiero comerme tiros del 703, ¿sí? Ajá. Ok, genial. Lo we. Ok. Ok, de este lado, del otro lado veo que estamos perdiendo, así que de los lados voy a tratar de utilizar la depresión de cañón. Ahí sí necesito AP, vean. Ok, mi equipo está avanzando acá. Paciente, paciente, paciente. Y este TS-54 está de molesto. Ok, gracias a este 32. No aprovecho. No jodas que tengo que cargar lejita estas cosas. Antes de que aquellos vengan. El Vipera está sintiendo lo que yo sentía cuando enfrentaba a ese tanque. Nah. Uf, allá viene el 122 y no hemos pasado de aquí, chicos. ¡No! 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 Mi daño por minuto está tan desgraciado, chicos. Genial. Genial. O sea, el daño por minuto de esta cosa es feo. Sí. Pero vieron cuánto acabo de rebotar, chicos, solo haciendo pulldown. O sea, el daño por minuto de esta cosa es feo. Paciencia. Paciencia. Ok. Ok Ok, ven, ven, cuando me ven de frente Obviamente me quieren matar ¿La AP será que me sirve acá, chicos? No Tiene el cañón chiquito, ¿verdad? Ok, genial, 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 genial Ok Mientras ha... ok No, fallé, bien El sub va a venir por acá, yo sé No Ok, el Skoda ya disparó dos Aquí viene el WC y me matan, ¿sí? GG, chicos Ah, creo que esta es la configuración, chicos Pero haciendo hull down esta cosa va a ser una bestia El problema va a ser Que yo no dejaba que el cañón enfriara Si se fijaron, siempre estaba tiro tras tiro, tras tiro, tras tiro Pero creo que Le encontré el truco al final, ¿verdad? Igual obviamente quiero volverlo a jugar más, ¿verdad? Pero si no, este video se va a volver de una hora Wow Eh... Interesante, vean 3000 de daño 3 kills 28 tiros hechos Es por la dispersión Ok Wow, wow, wow Ok, ok Ventilación Barra Y El cierre de la retícula Creo que me vuelve mejor a este tanque en lo personal Pero igual voy a seguirlo probando una vez aparezca ya live dentro del juego Así que chicos, espero que les haya gustado este review Déjenme en los comentarios Les recomiendo que consigan las cajas Pues hasta el momento no he podido probar las cajas al momento que estoy grabando este video Así que espérense a mi review de las cajas Para que yo les diga si vale la pena o no invertir en las cajas Que este tanque va a venir dentro de una de ellas Eh... Bueno Cosas buenas que le veo a este tanque Que puede hacer hulldown Eh... El manejo del cañón A veces te puede llegar a trollear Pero la cosa es que puedes... Está bueno O sea, el manejo del cañón está muy bueno Cosas malas El daño por minuto La velocidad El alfa La penetración Eh... Un par de cositas ahí Que Wargaming debería agregarle O un sonido Para cuando el cañón esté frío O esté caliente Un clink Nada más un clink Cuando ya esté frío Para que vos sepas O sea Es como que recargués más lento todavía Como que perdás el daño por minuto ¿Sí? Porque te quedas como 2.5 segundos Esperando a que tu cañón se enfríe O ser más precisos en decirte En la retícula del juego Decirte Tenés tanto de precisión Tenés tanto de precisión Así nada más lo resolvería Eh... Más velocidad le agregaría tal vez Pero bueno Está... Balanceado hacia abajo O sea Muy nerfeado este tanque Es mi... Mi opinión personal Espero que les haya gustado chicos Y si quieren ver El review del Tiger Mouse Por aquí se los voy a dejar Y si quieren ver Cómo abro cajitas También las voy a dejar por acá Al momento de que las cajitas ya estén Y si quieren seguirme Y ver los otros reviews que vienen Porque me viene El Objective 752 A ver qué nos trae Wargaming Así que chicos Espero que les haya gustado este video Hasta una próxima Chao Bye Suscríbete por acá Suscríbete por acá ¡Suscríbete por acá! ¡Suscríbete por acá! ¡Suscríbete por acá!